El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó lo que trataría en la reunión con el enviado especial de la Casa Blanca para el Cambio Climático, John Kerry, y un grupo de empresarios estadounidenses del sector energético. La reforma eléctrica y el interés sobre el futuro de inversiones de Estados Unidos en México fueron el centro de la agenda. La posición de México, dijo, es de disposición al diálogo, pero con respeto a la ley, y en un equilibrio que permita al Estado garantizar el servicio eléctrico. En el caso de la industria eléctrica, se está garantizando en la iniciativa el que pueda participar el sector privado, nacional y extranjero, en el 46 por ciento del mercado. El 54 por ciento va a quedar reservado a la Comisión Federal de Electricidad, eso en cuanto a generación de energía eléctrica y la distribución de la energía eléctrica por cuestiones de seguridad, para que no nos pase lo que sucedió en Texas. En este sentido, aseguró que les serán respetados aquellos contratos que se firmaron en el pasado, siempre y cuando cumplan con lo establecido. Caso contrario, ocurrirá con los permisos de autoabasto de electricidad, ya que no son legales. El llamado autoabasto. Es ilegal. Hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Ya no se puede lo del autoabasto. O sea, ¿cómo es posible que sea ilegal el autoabasto? Y quienes no tienen una planta que genere energía eléctrica se asocia, se convierte en accionista de Iberdrola y ya por eso va a entrar en el esquema de autoabasto, recibiendo subsidio. El mandatario adelantó que explicaría la necesidad de reestructurar el despacho de energía para aprovechar infraestructura hidroeléctrica, que con el fin de privilegiar empresas extranjeras fue omitida como energía limpia en la reforma de 2014. Como eran las plantas que más tenía la Comisión Federal de Electricidad, pues se consideró que no era energía limpia, cuando es lo más limpio que hay, lo más barato. Señaló que también buscará llegar a un acuerdo con los inversionistas de Estados Unidos para solucionar las irregularidades en las terminales de distribución de combustible hacia nuestro país. En el caso también de las terminales para introducir gasolina, muchas plantas, y esa es una queja que tienen, y vamos a aclarárselo al día de hoy, se hicieron sin permiso. Hay terminales que tienen permiso, pero que se clausuraron porque se comprobó que se utilizaban para meter combustible de contrabando y vendían huachicol y empresas famosas.